No sé bien cómo empezó, tú me podrás contar por qué se terminó Se te fue apagando el corazón, no aprendiste a decir que no ¿Por dónde vas? ¿Dónde te metes? Ya que si eres igual que el resto de la gente No me verás a mí, me gusta presumir, oye esto que te quiero decir Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya Que a menudo todo me da igual Todavía te crees el mejor contando tus batallas Cuando hay ocasión, nunca tuve suerte ¿Qué pasó? Tus mentiras me parten en dos ¿Por dónde vas? ¿Dónde te metes? Ya que si eres igual que el resto de la gente No me verás a mí, me gusta presumir, oye esto que te quiero decir Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya Que a menudo todo me da igual Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya Que a menudo todo me da igual Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores Todo el mundo sabe ya que seguimos sobreviviendo los perdedores